La paz de nuestro señor resucitado sea con todos y cada uno de nosotros soy Nadia Girón compartiendo con ustedes en este camino Derramaré mi espíritu sobre todo mortal le dice el señor al profeta Joel en el capítulo 3 versículo 1 Derramaré mi espíritu porque el espíritu del señor es para todos para jóvenes para niños para ancianos para adultos Para todo aquel en su realidad de vida derramaré mi espíritu sobre todo mortal esa es la gran promesa del señor Esa es la promesa que se dijo desde antiguo y esa promesa se cumple hoy se cumple cuando usted cree se cumple cuando abrimos nuestro corazón El derramamiento del espíritu santo es tu pentecostés es el pentecostés de tu historia de tu vida del momento en que tú lo necesitas Solo disponga su corazón, disponga su alma, abra su corazón y digale ven espíritu santo y el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!